En la ratonera ha ido el ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a sola. No te dejaré salir. No te dejaré salir. No te dejaré, no te dejaré salir. No te dejaré salir. No te dejaré salir. No te dejaré salir. ¿Qué es eso? ¿Quién quiere bailar? ¡Ya!